Música Sergido está a punto de competir ahora, no le queda nada para competir Entonces ya aprovechando eso, quería preguntarte Sergio ¿Cómo estás entrenando ahora? Que te quedan nada, pues dos semanitas para competir Bueno, de hecho, ahora mismo el tiempo está a punto Hoy termino la descarga, mañana empiezo a cargar tres días Yo no cambio nada Yo, tío, sé que hay gente que habla de entrenamiento de descarga Yo lo único que cambio es lo que me marca mi propio cansancio Pero yo no cambio el entreno Si puedo entrenar pesado, porque mi cuerpo todavía me lo permite Tampoco lo hago con mis alumnos, eso de diseñar un entreno para la última semana Creo que es un error Creo que es un error, porque al final cuando empezamos a competir y demás Sobre todo los que somos amateur, que compites cada dos semanas Como empiezas a tocar el entrenamiento, a lo tonto y a lo bobo Te tiras un mes y medio haciendo medios entrenos Entonces yo el entreno lo toco lo mínimo posible Evidentemente te toca reagrupar, pero por ejemplo yo he hecho tríceps y pecho Y me he hecho cuatro ejercicios de pecho y cuatro de tríceps Como siempre hago, más o menos Y con todos los kilos que puedo, o sea, no cambio nada ¿Y vosotros cambiabais algo las semanas ya de competición? Bueno, pues yo siempre depende sobre todo de la puesta a punto que vayas a hacer Si he apurado mucho a última hora y tengo muy poquita energía Y aparte no me siento a gusto entrenando tan pesado Pues sí que realmente rediseño un poquito el entreno Sigue siendo el volumen máximo que me permita mi energía Pero sí que a lo mejor diseñas un poquito y cambias un poquito Y bajas repeticiones y tal Pero como dice Sergio, estoy muy de acuerdo con él Cuando tú has planificado bien y a última hora estás bien No tienes que tocar mucha cosa de alimentación Porque estás comiendo bastante bien Y llegas a última hora con buen tono Escúchame, yo siempre soy de los que dicen que A última hora contra menos cosas cambien mejor Porque si te está yendo bien el entrenamiento Te está yendo bien el tema Es como que a veces el exceso de carga Y bueno, eso le pasa más a la gente con menos experiencia Que he pasado tanta hambre que estoy deseando cargar Y la carga es la excusa como para comer Y entonces si estás un poquito vacío Cargas un poquito, regulas Pero a última hora contra menos cosas cambies Tanto de entrenamiento como de alimentación ¿Vale? Es como cargar con alimentos Que hace un montón de tiempo que no comes ¿Vale? O sea, carga con los alimentos Que normalmente estás comiendo Sabes que asimilas bien, que digeres bien Y no hagas inventos raros a última hora Porque contra más cambios tengas a última hora Más probabilidades tengas de que alguna cosa no te siente bien O que la cosa no vaya sobre la línea Que está yendo, que está yendo bien Entonces, si la cosa va bien Contra menos cosas cambies Mejor que mejor Sí, de hecho, además Eso que acabas de decir De los alimentos estables Es algo que la gente no sabe entender muy bien Por culpa del copiar a los demás Sabéis que siempre el día del campeonato y demás O el día antes Siempre hay gente que sube fotos de sus hamburguesas Para la carga De sus donuts De si no sé qué Yo precisamente no hago eso O sea, de hecho, yo el día del campeonato Desde que se levantan Les pongo un poquito de arroz Con un poquito de carne Además, no mucho Para que el estómago no se llene Y cuando me preguntan Que por qué ellos cargan así Y el al lado está con donut Le digo precisamente eso Digo, o sea, llevas seis meses sin comer donut No sabes cómo te van a sentar Y vas a coger ahora Porque encima no te vas a comer uno Te vas a comer cuatro Que nos conocemos Y es que cabe la posibilidad De que cualquier pequeño cambio Ese día Tengas problemas Aunque solo sean de digestión Y tenga gases Ya te ha jodido el campeonato Cuando tengas gases Entonces, al final Mejor no cambiar nada Daúl Bueno, pues Prácticamente, rotundamente Estoy de acuerdo con ustedes Yo soy He sido O soy De las personas más estratégicas Y pienso Bueno, que el culturismo al final Es una estrategia Y Cuando tienes que hacer algo Lo haces Cuando te tienes que comer una hamburguesa Es porque te la tienes que comer Y cuando no No te la tienes que comer Dependiendo Y Creo que Los puntos más básicos En una En una puesta a punto En una picuí Aparte del agua Al sal diurético Es la carga y descarga Y yo creo que antes En el pasado Al menos yo Echaba mucha cuenta A la despletación A la descarga Para después crear la sobrecompensación Por medio del entrenamiento ¿No? Todos hemos oído El entrenamiento Con tiempos De cortos De descanso Bueno, a mí Gustavo Badell Me lo mandaba En aquellos entonces ¿No? Yo solo Con una sobrecompensación Durante toda la preparación Pues quizá La última semana Para despletar Pues le interesa hacer Cortos tiempos de descanso Entre series En forma de circuito Para que la ATP No se recupere Y te vayas comiendo El glucógeno interno O una serie gigante ¿Vale? Como hace Milos En despletar Pero claro Eso va a depender Del tipo de dieta Que haya seguido Antes o después Imagínate una persona Que por lo que sea Una chica Se ha llevado Una dieta baja en carbohidratos O dieta cetogénica ¿Qué coño va a descargar La semana antes? Si lleva descargando Prácticamente un mes ¿No? Entonces yo al final De mi carrera Prácticamente No cambiaba el entreno Nada O sea Mantenía los mismos músculos Los mismos días Entrenando pesado Con el mismo sistema Hasta el último momento Y Lo que podía variar Era la dieta Si quería despletar Bajaba el carbohidrato Y si quería Sobrecompensar Lo mantenía Pero entrenaba menos Ya está Y yo creo que a día de hoy Si en algo se ha innovado Es en eso No creo que Verá Que tampoco digo Que esté mal Seguir Una depletación Como digo Con series Con bajo descanso Series gigante En alguien Que le haga falta Depletar Pero si ya tiene una buena Una buena depletación No creo que haga falta Hacer un entrenamiento Especial Por lo tanto Al final En resumen Yo creo que No existe la verdad Absoluta En el que hay que hacer A cada persona En cada momento Dependiendo en qué preparación Y que haya utilizado Pues le puede venir bien Hacer una cosa O no hacer nada Yo por ejemplo Lo que hacía era El primer ejercicio Y quizás el segundo Según qué músculo Intentaba tirar pesado Como siempre Pero luego Por reducir riesgo De lesiones Tiraba quizás No voy a decir A bombear Sino series al fallo Pero con 15 repeticiones Que Para mí Entrenar Poco pesado Es entrenar A 15 repeticiones En vez de a 6 Pero era el fallo Igualmente O sea era fallo muscular Lo único que Quitas peso Y llevas un poco más allá Y evitas riesgo de lesión Y tal Así es como lo hacía yo Y ahora que has dicho tú eso A ver En realidad esto siempre ha ido por modas En los años tal Se hacía así En los años cual Ahora está muy de moda Lo de las cargas de sal El día antes Y las cargas de grasa Y demás Bueno lo de las grasas Es quizás ya un poco más atrás Pero está muy de moda Todas estas mierdas Incluso yo diría Que la moda ahora Hoy en día Entre los que están más arriba Es No hacer ni carga Ni descarga severa Es decir Seguir más o menos lineal Cuando ya tienen Que es lógico Si dos semanas antes Ya estás perfecto Qué mierdas vas a tocar Pues sigues igual Un par de días antes Descansas Para que el cuerpo Este más Más descansado Y demás Y yo os quería Preguntar una cosa Hay mucha gente Sobre todo los noveles No sé si os dais cuenta Cuando los lleváis A una competición Y demás La gente novel Que presta demasiada atención A la carga Le da demasiada importancia A la carga Hasta el punto De Se dan el tinte Sabemos que con el tinte Se te botan los cortes Se te botan todo De Me he descargado con el tinte Que yo me ponga Pensé ¿Cómo te vas a descargar Por darle un tinte? Vamos a ver O lo típico Del que le está ayudando A uno con el otro Con el rodillo Y le dice Tío voy a parar Digo porque al final Me descargo Y dice O sea Te descargas por estar Todo esto lo hemos escuchado Seguro Y de alumnos Que nos llaman No me digo Que justo hoy Me he levantado Y me veo tapado O sea Hoy te ves tapado Hoy que es el campeonato Justo te ves tapado Entonces Vosotros Con el tiempo de los años Habéis tenido la percepción Que he tenido yo De que la carga Y descarga En realidad No da Da muy poquito Porcentaje de beneficio O sea Que no es Un cambio Una Que no pegas un cambio O sea Que si estás mal Dos días antes del evento Si es mal El día del evento Por mucho que hayas cargado Cortado agua Y la madre El problema Que yo creo Es que Primero Yo creo que se agusta mucho De las descargas Creo que se agusta demasiado Y luego Coincido con Paco Que mucha gente se piensa Que la carga es un bar de todo Yo he hecho Yo he hecho muchos estilos De puestas a punto Cuando trabajaba con Raúl Era muy similar A como trabajaba con Fran Cuando trabajaba con Miguel Era puestas a punto Con mucho dulce y tal Y al final Yo soy de los que pienso Que Hay muchas formas De llegar al punto ¿No? Pero todo va a depender De lo que hayas hecho antes ¿Vale? O sea Por ejemplo A mí Supongo que a todos Os llaman a alguien A mitad de temporada Que quiere que la lleves Con la apuesta en forma Con la apuesta a punto ¿Vale? Y yo es algo Lo que siempre me niego Porque yo no sé Lo que vienes haciendo Entonces la apuesta a punto Yo soy de los que piensan Que un mes antes De la competición Tienes que estar preparado Para salir en cualquier semana Un mes antes Tienes que estar ya listo Luego la descarga Creo que se agusta demasiado Creo que a veces Es demasiado severa Lo de las cargas Es que lo de la carga de sal A mí me lo ponía Raúl En el 2008 Tío Lo de ir subiendo sal Y subiendo agua Y luego con los años Te das cuenta Que en ese momento Funcionó Pero luego dices Bueno voy a probar A no tocar la sal Y no tocar la sal Y también te funciona Y te voy a descargar Y antes hacía descargas brutales Y ahora simplemente Bajo un 25% Sobre lo que esté comiendo Y me doy cuenta Que también funciona Y cargar Antes hacía carga brutales Y ahora Subo un poquito Sobre la dieta base Y también funciona Entonces Yo creo que cuando llevas Fruto de la experiencia Te vas dando cuenta Que al final La competición Se hace meses antes Este mito Que se ha creado Con la PIC Y tal Pues eso Es más que un mito Que realmente a mí Ahora que lo veo Desde el otro lado Más como preparador Cuando la gente ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a meter? ¿Y qué como? ¿Y qué no como? Y esto Si es que va a dar igual Si es que realmente Si vas, vas Si no vas, no vas O sea, la tendrías que liar Mucho, muchísimo, muchísimo Para joder algo Que ya está O sea, el problema Es que cuando no estás Y esperas salir de la hostia Si no estás antes De la puesta a punto No vas a estar después Es cierto que la puesta a punto Es eliminar agua Pero yo creo que Hay mucha gente Que se piensa Que la puesta a punto Va a mejorar algo Que tiene que estar hecho Muchas semanas atrás Estoy totalmente de acuerdo Contigo, Sergio La preparación Para la competición Empieza muchísimas semanas antes ¿Vale? Y estoy Lo tengo muy claro Contra Porque también se puso en moda No, X semanas Y tal Contra más semanas Se esté preparando Alineándolo todo Para llegar Es lo que decimos Cuatro semanas antes Tienes que estar a punto ¿Vale? Cuando tienes que hacer Y como he escuchado Y he visto muchos casos No, es que Estas últimas dos semanas Estoy descargado Incluso a cero Porque Pues simplemente Porque ha fallado En la predicción En la organización De la preparación Tú a últimas semanas Tienes que estar a punto ya Y es lo que decimos Sí que es verdad Y más Lo que decía Robert Con el tema De los principiantes La gente que no ha competido mucho La carga un poco Y aparte Las modas Yo Voy a los campeonatos A los backstage Y veo a la gente Comiendo donuts de chocolate A última hora O sea Antes de salir Calentando Digo Pero vamos a ver Lo comes porque te apetece No eso que te vaya a hacer bien Para la hora de competir Sí, un poco de azúcar Pero bueno Pero es como que Se pone en modas Cuatro semanas antes Tienes que estar Simplemente La puesta a punto ¿Vale? Cuando has programado bien Tu preparación Simplemente Jugar un poco con el agua Pero incluso Si has llegado bien Tienes buen tono Tienes la piel fina Estás bien Incluso ni descarga No hace falta Ni hacer descarga Si estás a última hora Bien ¿Vale? Y si no estás descargado Como yo siempre digo ¿No? El sobrevalor Que se le da a la carga Si no estás descargado ¿Qué vas a cargar? Lo que pasa es que Tendrás ganas de comer ¿Vale? Porque lleva muchas semanas Que no Y quieres eso Y piensas que te vas a bufar Vamos a ver Te bufas cuando estás Sobre descargado Que el músculo Te viene abajo No te pierdes bombeo Tal Haces una carga de carbohidratos Y te cargas un poquito Pero si no estás descargado ¿Qué quieres que más te dé? Lo que no se metrá Dentro del músculo Se va afuera Por lo tanto Escúchame No lo estamos haciendo bien Entonces Jugamos mucho Con el tema de Bueno Y supongo que Hay muchos entrenadores Sabemos Muchos entrenadores Y ya es un poco Me guío Por lo que hace fulano O por lo que hace mengano El sistema Es el que es Y lo que funciona Es lo que funciona Y a última hora Salirte Mucho de tu ámbito Tanto de Sobre todo Sobre todo Del tema de comidas Escúchame No te va a aportar nada Si no tienes el trabajo Hecho de antes A última hora No esperes milagros Porque al revés Lo que vas a hacer Es peor Para tu puesta a punto Porque si empiezas A trastocar cosas Seguramente se te vea peor Encima del decenario Sí, además Es curioso A ver Yo cuando mejor me veo Casi es Los días antes de competir Que estás En realidad Pues cuando entrenas Que estás Digamos Con menos cantidad De glucógeno ¿Vale? O sea Si no te ves bien Esos días Ya poca hostia Vas a poder hacer Pero ¿Qué os parece Cuando se escuchan Los comentarios De Creo que me falta Un poco de carga O sea ¿Vosotros habéis sabido Alguna vez Cuando el músculo Está 100% lleno De glucógeno Al 80 Al 90 Al 70 Porque no se nota nada Ni visualmente Ni O sea Tú cuando estás lleno De glucógeno Entrenándolo notas Porque congestionas Más por el ácido láctico Y cuando estás muy vacío No congestionas Ni por muchas series Que hagas Pero eso que no sé Si os habéis escuchado Muchos de los bass stays De Creo que me falta Un poco de carga O voy a comer Un poco más Y yo siempre digo ¿Por qué sabes Que te falta Un poco de carga? O sea ¿Qué síntomas Te manda tu cuerpo Para saber Que el glucógeno Le tienes al 80 En vez de al 100? Y siempre me hizo Y siempre me hizo Mucha curiosidad Porque yo creo Que todos Hemos pasado esa época Todos Pero ahora me pongo A pensar Y digo ¿En qué pensaríamos? Para decir ¿Me falta un poco De carga? Si yo no sé Ni cuando O como cuando Hacíamos una comida Y a los 20 minutos Decías Mira, mira, mira Ya como se me pone Todas las venas Todo el cuerpo Pero si está en el estómago Hijo de puta La comida todavía Si no ha pasado Ni del intestino ¿Cómo que te está poniendo? Yo, por ejemplo Y ha puesto alguien Aquí un comentario Porque esto que dices tú Hemos pasado todos Pero yo creo que ahora Es peor Yo creo que ahora Todo es en exceso De información Ha puesto alguien Algo aquí Que yo creo que Es la vía libre Hoy en día En el culturismo Para todo Y es Sí, bueno, sí, sí Pero el principio De individualización ¿Vale? Y con el principio De individualización Ya se Se cuestiona La fisiología pura Y es algo Con lo que yo Veo en los campeonatos Y es como Pues tío De gente que se te levanta Con más peso Por la mañana Que por la noche De gente que dice No, yo es que cargo Mejor con donuts Porque yo Mi principio De individualización Y al final Yo creo que Entramos un poco En el disparate Creo que eso Hoy en día El tema de las redes sociales Que tú lo has dicho Robert, por ejemplo Yo hace unos meses Estuve con un competidor junior Y le explicaba Cómo iba esto En las redes sociales Y le explicaba Digo, mira Ese que te ha subido La hamburguesita Antes de competir O después de competir No te cuenta Tú ves la foto Pero no te cuenta Que ha terminado de competir Que sigue sin beber Y que se ha metido Tres al lactones Después de competir O sea, no te cuentan La puta verdad Que es lo que no cuentan Entonces está Mequetrefe Estronco Que pululan en redes Que yo también Formo parte de redes Pero que es que Es la puta verdad Y eso genera Una confusión Tío Que hace que hoy en día Como yo lo veo La gente esté pidiendo Mucho el respeto A una de las partes Más delicadas que hay Porque no hay que perder Una cosa en perspectiva Es que la apuesta a punto Una apuesta a punto Si es una afrenta directa Contra tu organismo Primero En una apuesta a punto Te estás poniendo enfermo Es una agresión Per se Y el abusar De puestas a punto De tomar de diuréticos De solapar temporada De campeonato 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 Se le está pidiendo Mucho el respeto Y yo creo que Eso es un peligro Si Sobre todo con la Con la Farmacología Que se utiliza hoy en día Que todo el mundo Está con terminsaltán A la vez caldactone A la vez que salidú La noche antes A la vez que Es un cambio A ver Los electrolitos Es lo que siempre he dicho Siempre dicen que la insulina Es lo peor Pero los electrolitos Es los que te matan En diez minutos O sea Sin darte cuenta Un cambio gordo De electrolitos Está matado Y ya está Y te has quedado ahí En el sitio Es protocolo Que mucho diurético Cortan sal Restringen mucho el agua No meten minerales No empiezan Porque además Yo esto se lo escuché En un programa Temporada pasada También Que lo explicaba Y es que los minerales Hay que empezar a meterlos La semana antes Una vez que estés deshidratando Ya no tiene ningún sentido Que meten los minerales Porque por donde entran Están saliendo Claro No, una vez ya que has metido Un diurético Sobre todo a lo mejor de ASA Lo que entra sale No sé si tiene Entonces es un poco Pero os lanzo una pregunta ¿No creéis que mucha culpa De esta la tenemos Los del sector? No creo que ninguno De nosotros Cuatro Bueno, yo por lo menos Sé que no Lo hagamos y tal Pero en nuestro sector Hay una puta manía De que todo el mundo Da su opinión Sin que se la pidan Y de que tú Un competidor tuyo Sale a competir Y se le acercan Diez preparadores Te ha faltado un poquito Quitarte de aquí Y tenías que haber puesto allí Como si esto fuera Un potato Que podemos poner Y quitar De donde queremos Y no sé qué O te ha faltado Yo hubiera hecho Un día más de descarga Pero si no sabes Ni qué descarga has hecho O yo No os doy cuenta En los base stays Y yo creo que a todos Nos ha venido gente Diciendo esa gilipolle Sobre todo cuando hemos sido Juniors Que nos comían la cabeza Para burrir De pues yo te hubieras Salgado mejor Pues yo hubiera hecho esto Pues yo tal Y que eso a los chavales Hoy en día Les pone la cabeza Como un bombo Que ya no saben Ni dónde están Bueno Como no habla nadie Voy a hablar yo Y yo creo que Todos estos entrenadores Que bueno Cogen a los chavalitos Y tal A ver Supongo que Lo que están buscando Es trabajo ¿Sabes? Voy a decirle a fulanito A que no Que yo lo hubiera hecho mejor Y tal Cuando realmente Estás hablando Sin realmente Conocimiento ¿No? De lo que ha hecho En la letra Para la competición Entonces es un poquito Como que Bueno Bocaza siempre tiene que haber En todos lados ¿Vale? Y siempre Desde fuera Se ven las cosas Y es lo que decimos Yo creo que Yo por lo menos Escúchame Jamás En la vida Sin que me lo hayan pedido Te voy a decir O voy a intentar Ya no decirte Te puedo decir mi opinión De cómo te veo ¿Vale? Pero el decirte Tenías que haber hecho esto O lo otro Sin saber de lo que va El tema Lo veo una falta de respeto Completamente O sea Vamos a ver Y supongo que estos comentarios Vienen a base De que bueno Voy a decirle Para ver si Ahora la próxima temporada Este chavalito Se viene conmigo Lo preparo yo Supongo que será Un poco marketing De ventas De lo suyo Pero realmente Las personas Que somos un poquito Coherentes y tal En ese sentido No creo que entremos Ahí a ese trapo Nunca jamás Yo no estoy Yo no estoy 100% De acuerdo Robert Porque creo que Para que uno Para que uno de estos Que todos Todos hemos visto Estos que te van Al backstate Se te ofrezca Necesita Haber una predisposición De lo que quieres Escuchar ¿Vale? Yo No, escucha Sergio Hay gente muy bocaza A mí A mí Te digo a mí Me han llegado Sin hablarme Sin conocer Si quieres Si tío ¿Te has ido? ¿Te has ido? No, pero te hacen dudar En ese momento A dudas Pero no te has ido Dudas pero no te has ido Mira, yo por ejemplo Te explico Yo esta semana Sacé un chico De Campeonato de Madrid ¿Vale? Hizo su puesta a punto Y hoy era el Campeonato de Aranjuez ¿Vale? Y él compitió el sábado ¿Vale? Yo como preparador Yo por supuesto Que podría decirle Sí, bueno Te metemos diurético Desde que te bajes del escenario Hacemos un cero hidratos Y el miércoles Estás otra vez para competir ¿Vale? Cada uno es libre De hacerlo como quiera Yo no puedo hacer eso Tío O sea Yo no puedo bajar Una persona De un escenario Un sábado Que lleva tres días Con diuréticos Meter otra vez Diuréticos El mismo sábado Para que dé el peso El miércoles Yo Que haya quien lo haga Oye Estupendo Yo no Yo no voy a ser partícipe De eso Yo aviso al chico Que hay unos riegos De salud ¿Vale? Si él los quiere asumir Que nos lo asuma Pero yo No voy a formar parte de ello Conclusión Pues el chico Ya no soy su preparador Absolutamente respetable Ningún problema Que alguno toma el camino Que quiere Yo Tengo claro Que Prefiero Tener una imagen De mal preparador Del tío Borde Que mañana Ha salido en los perigos Porque se me ha muerto alguien Por un puto campeonato Sí Porque además Te atlizas también A que el chaval Se haga como el puto culo Porque suele pasar Y Puede salir mal Pero sano no es No Bueno A ver Aquí muchos te dirán No seas hipócrita Sano no es Desde Desde meses atrás Sí Pero ya rizar el rizo Robert ¿Entiendes lo que quiero decir? O sea Estás una semana Con diuréticos Tío O sea Yo por ejemplo Cuando alguien baja de un escenario Lo que primero que hice Es el recuperarle Meterle una cantidad De comida adecuada Meterle más variedad De comida Y por supuesto Hidratarle Entonces Lo que menos me cae a mí En la cabeza Es decirle No Te bajas Porque yo quiero Dentro de tres días Hacerme otra foto Con una medallita De que he sacado un tío Que ha ganado Que cada uno puede hacer Como quiera Y las personas Cambian de preparador Y oye Estupendo Pero Hay gente Que quiere eso Hay competidores Que quieren eso Por eso Cuando alguien se ofrece Hay gente que Aquí somos cuatro Y yo creo que ninguno Hemos caído nunca en eso Qué casualidad Y cada uno Hemos tenido carreras Muy longevas Y además Tú fíjate Que hay una cosa Que yo creo Y que ahora Desde fuera Todos lo veremos Incluso Raúl y Paco Que han estado en el Olimpia Que la gente La cantidad De riesgo Que es capaz de dar Para la mierda Que van a recibir En el mejor de los casos Es de ahora mismo Ese chaval Dices tú Campeonato de Aranjuez El miércoles tal O sea En serio Jugarte un mínimo de salud Merece la pena Ese campeonato Hablamos de un Olimpia Joder Que te está A ver Campeonato del mundo Algo Claro Por supuesto Pero un campeonato Que quedes primero O quedes décimo A todo el mundo Le va a dar igual Hablando pronto Y claro Y mal Sabes Menos a ti En serio Merece la pena Claro Esto lo vemos ahora En su día Yo creo que todos Hemos caído En estas mierdas De errores Y sobre todo Cuando éramos junio Pero ahora Visto desde atrás Y sobre todo Como preparador Yo muchas veces Le digo a la gente Madre mía La mierda de vida Que estás llevando Desde hace tres meses A cuadrar entrenos Familia Trabajo Y que llegues A final de mes Con el dinero Para lo que te van a dar Para lo que te van a dar Pero bueno Yo creo que Nos hemos vuelto Unos putos Puretas Y lo vemos ya Todos No, no, no O sea Yo creo que Yo creo que puede haber Un A ver Hay riesgos asumibles Bueno Somos gilipollas Hay riesgos asumibles Y riesgos que no Creo que Ahí estamos todos De acuerdo Y todos hemos tomado riesgos Y todos A la cosa Diríamos Madre mía Que loco iba Pero ahora Cuando ya lo miras Del lado del preparador Tu deber Es que alguien Debe ver al volante De todas formas Porque digamos Que el alumno Se vuelve un poco loco De todas formas Me doy cuenta también Que la gente Tiene muy poca confianza En el cuerpo humano Porque escucho Veo aquí Alguien que pone Dice Tres días Sin hidratos Y con diuréticos La muerte asegurada La muerte asegurada Si yo te dijera Lo que yo he visto Y no les ha pasado Absolutamente nada Ya llegaba a ver A un tío 52 al lactones De 100 Meterse en un día Y seguir vivo Al día siguiente Como si no le hubiera pasado nada Y aberraciones De este estilo No, no, no Por suerte Por suerte Tres días Sin hidratos Con diuréticos Que yo sepa No ha matado a nadie Todavía por suerte Y este es el problema ¿Sabes? Que se nos ve como loco Porque mucha gente Le tiene quizás También demasiado Miedo A la otra parte Bueno, claro Cuando hablamos de diuréticos No es lo mismo Segurir al día Que meterte unas lactones Ya cada uno Que interprete como quiera Pero no, no Siento decir Que tres días sin hidratos Y con diuréticos Es la orden del día Desde campeonatos regionales Ahí para arriba Ya lo que quieras exagerar Sí, pero bueno Volvemos Volvemos a lo mismo Robert Yo creo que Y es lo que tú decías Ya incluso para campeonatos Pequeños Vale Que no es aquello Estamos buscando Siempre Vale Y yo supongo Que es parte del ser humano El milagrito Que me haga Estar en ese punto Óptimo Y tal A la última hora Vale Y yo creo que Como amateur Vale Aunque el nivel Amateur ha subido muchísimo En los últimos años Hay cosas Hay cosas Que realmente No es necesario Tiene que ser Un pseudocientífico Para saber Llegar en la apuesta A punto Ese día concreto El campeonato Yo creo que es todo Mucho más sencillo Buscamos el milagrito De última hora Y el milagrito De última hora No existe El milagrito De última hora Es haber llevado Los deberes Bien hechos Y las semanas antes Cuadrarlo todo Para que luego Última hora No tengas que hacer Esas barbaridades No creo que sea necesario No creo que un tío Cuando se baja De 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 un escenario Vale Después de una apuesta A punto Tenga que tener Una retención Abismal Cuando realmente Si no comes A ver Que la carga De ese campeonato Te va a tapar Tantísimo Pues no creo que Tienes que tomar Diurético A última Luego a última hora Pues yo creo que realmente Es porque no lo has hecho bien Realmente No creo que sea necesario Llegar a esos A esos niveles De jugarte Lo que tú dices Sergio Jugarte la salud Por buscar esa apuesta A punto En campeonatos Realmente Regionales Realmente creo que No es necesario Se puede salir Muy bien Muy duro Con la piel fina Sin realmente Llegar a A esos extremos Si Si Aparte Al final la experiencia Por mucho que cueste O sea Esto parece que hoy día Hoy día lo dices Y eres un ¿Cómo lo llaman? ¿No? Pues un antiguo Sin estudios Que no tiene ni idea Cuando dices La experiencia vale mucho Pero no Es que es la realidad Es que la experiencia Te da mucho Porque según la teoría Joder Simplemente Despliegas El prospecto De la aspirina Para ver sus posibles Efectos secundarios Y joder Claro es si sale vivo Tomándote una Cuando la experiencia Te dice que no es así Que claro es cuando Te pasa algo Entonces Al final es Es la experiencia Y yo creo que todos Después de Joder Yo ya llevo compitiendo 16 años Sergio 20 La ur Pues ha tirado también Por ahí un montonazo Tú pues que te decís Si es que te hemos sido Todos junios Pues al final Ves que dices Mira Yo doy hasta aquí Y más no doy Primero Porque la diferencia Va a ser De salir al 97% Al 98,5 Va a ser una diferencia Ridícula Para todo lo que tengo Que arriesgar Y segundo Que Joder Llega un momento En el que Cuando todos hemos tenido Algún susto Que de aquí fijo Todos hemos tenido Alguno Ya te planteas Y dices Y estos sustos Estos quebraderos De cabeza Para que Para que Para que merecen la pena Bueno Pues si os parece Dejamos ya el tema Ya hemos estado hablando Un poco de las puestas A punto Y demás A ver La gente siempre se suele quejar De que no decimos Nada concreto De que no hablamos De una puesta a punto En concreto Tenéis que entender Que es que Como hemos estado diciendo Depende de como venga El atleta Esto Lo otro Y sobre todo Muchas veces De la implicación De la atleta Una cosa es lo que tú le dices Y otra cosa es lo que él hace Que sabemos que hay un mundo Muchas veces Entonces al final No podemos dar cifras exactas Porque eso varía muchísimo No podemos dar cifras exactas Y otra cosa es lo que yo le dices